Esta es mi cumbia Hoy yo quiero decirte en pocas palabras Lo que fui diciendo Hoy yo quiero que sepas Que soy muy feliz Desde aquel momento en que te conocí Estoy completamente ilusionado de esa forma de amarme Completamente enamorado de esa forma de tratarme Me encanta de esos lindos ojos que me convirtieron al mirarme Me encanta de esos lindos ojos que me atraparán al besarme ¡Suscríbete al canal! Llevamos juntos algún tiempo escribiendo cada día Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor De ti yo vivo enamorado desde el momento en que te conocí Y no te olvido en un segundo Te juro que sin ti yo ya no puedo vivir Estoy completamente ilusionado de esa forma de amarme Completamente enamorado de esa forma de tratarme Me encanta de esos lindos ojos que me atraparán al besarme Estoy completamente ilusionado de esa forma de amarme Completamente enamorado de esa forma de tratarme Me encanta de esos lindos ojos que me convirtieron al mirarme Me encanta de esos labios rojos que me atraparán al besarme Me encanta de esos labios rojos que me atraparán al besarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!